El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad reportó que en Guanajuato disminuyeron los delitos federales concretamente contra la salud, principalmente en su modalidad de narcomenudeo. Disminuyeron de manera considerable en tan solo tres años. En el 2014, la cifra no alcanzó ni las 100 averiguaciones iniciadas por la Comisión de Delitos contra la Salud. En el 2012, la Procuraduría General de la República registró más de 4 mil delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo y el año pasado, de enero a noviembre, reportó menos de 100. En el 2012, los delitos por narcomenudeo fueron 4 mil 120, en el 2013, 3 mil 60 y en el 2014, 67. Delitos en la Ley General de Salud en el 2012 fueron 417, 265 en el 2013 y en el 2014, 29. Además, en el 2012, la delegación de la PGR en Guanajuato reportó dos delitos mil 144 delitos contra la salud, en el 2013 fueron 675 y en el 2014, 311. Ilícitos que incluye producción, transporte, tráfico, comercio, suministro y posesión, entre otros. Fátima Ortiz, Noticieros Televisa.